Vamos a regalar camiseta y seguir, así que si no se jueguen, suerte y mepuntas. ¡Jécerá! ¡Va a bailar su madre! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Te acordaste? ¿No va a ultra? ¡Ahí está! Yo como se oiré de atrás, ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la de Sanos! ¡Esa es la de Sanos! ¡Estamos olvidados de poder conversar pero todo. ¡Sos a fraco al lado! ¡Pasar este canto conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Escuchan todo más fuera! ¡Otra vez que ahora! ¡Otra vez que ahora! ¡Nen,en,en,en! Bueno, porque no están pasadas de kilos, sino pasadas de buenas, se llamaron gran mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Amante, calmante! Bueno, parteros, ¿qué quieren seguir, pues? ¡Eh, eh, que lo moja! ¡Ah, sí! ¡Eh, que lo moja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, sí, tú! Bueno, parciales, nosotros somos... Nosotros no somos ardidos, realmente. Realmente comprendemos la fuerza que tiene la mujer y toda la energía que posee alrededor de ella, ¿no? Y porque nos controlan de una manera increíble las mujeres sobre el diablo. En la locidez en la hora... ¡Eh, eh, eh! No, 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 no! ...que no debe ser... ...que no debe ser, pues? ¡Eh, que pueda ser lejos donde aquí! Ahí sí se queda el premio No sé cómo se llama la canción ¡A ver, premiamo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!